Todavía en las pláticas me dice, no entendiste la última vez, ¿qué pasó la última vez? Fue cuando me dieron unos cachazos en la cabeza. A pocos meses de haber dado a luz, Sherlyn está en el ojo del huracán nuevamente, pero ahora está envuelta en una tremenda polémica. Esto después de que Jorge Clarividente la denunciara por supuestas advertencias, así como varias difamaciones, ya que este hombre asegura, Sherlyn mandó a algunas personas para remeter físicamente en su contra. Ahora este clarividente le manda un mensaje contundente, entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Jorge Clarividente mencionó que él interpuso una demanda en contra de Sherlyn. Esto debido a que la actriz nuevamente le mandó advertencias, no solamente a él, sino también a sus hijos. Este evidente aseguró que recibió las advertencias por medio de una llamada telefónica, al igual que por redes sociales. Además dijo que debido a este gran problema, ya se vio afectada su integridad. De igual manera, Jorge Clarividente aseguró que está bastante triste por todo lo que tiene que enfrentar, afirmando que se encuentra muy molesto, porque están involucrando ya a su familia. Fue ahora que a través del programa Chisme No Like, este clarividente le quiso dar un mensaje directo a Sherlyn, y al inicio de este, él mencionó... En este mensaje, él mencionaba que anteriormente él lo único que estaba buscando era una disculpa pública, pero que ahora que Sherlyn se metió con sus hijos, esto definitivamente ya no es suficiente. Y ahora está seguro que la policía, las leyes, un juez, al igual que abogados, tienen que involucrarse. Y sobre esto agregó... Yo ya había pedido para ellos, para Sher, que me pidieran unas disculpas públicas. En este caso ya no, ya no quiero disculpas públicas. Yo quiero que la ley haga su trabajo conforme ellos saben. Lo que ellos decidan es lo que va a pasar y se va a respetar. Como es algo normal en estos medios, muchas personas llegaron a asegurar que tal vez lo único que quería este clarividente era ganar alguna lanita, ya que ha habido muchísima gente que se ha hecho famosa por haber demandado a otro artista. Pero en este caso Jorge Clarividente aseguró que no está buscando nada de dinero. Y en estos momentos él está dispuesto a revelar todo, ya que mencionó que le hizo varios trabajos a Sherlyn y que ahora después de tanto relajo, él los va a ventilar todos. Y nos dio un adelanto diciendo... Ahora sí voy a revelar yo, de mi propia mano y de mi propia voz, todo lo que sé de ella para que vean quién es Montserrat y no Sherlyn. Y les voy a dar un adelantito. Me mandó a hacer un trabajo para una mujer con unas pestañas hermosas, locutora y preciosa. Él aseguró que así como cualquier doctor, él tiene códigos con sus pacientes, como por ejemplo el no revelar las identidades, el no revelar qué tipo de trabajo les realizó, pero que ahora con Sherlyn, con toda esta situación, será completamente diferente. Y en su entrevista esto fue lo que mencionó. Y les aclaro, tengo códigos de mis pacientes, yo no puedo revelar a qué paciente atiendo, pero en ese caso estoy revelando por una amistad que tuvimos, que es muy diferente revelar de una amistad, por todo lo que está pasando, que me ha dolido muchísimo. Una de las promesas que nos ha dicho este clarividente, es que él sabe exactamente quién es el padre del bebé de Sherlyn. Hay que recordar que en un principio, Sherlyn nos había contado que se había embarazado gracias a que fue a una clínica de fertilización. Ella se sometió a un tratamiento in vitro, y así quedó embarazada del pequeño André. Pero este clarividente niega esto, asegurando que Sherlyn mintió sobre su embarazo. Él dijo que sabía exactamente quién es el padre del bebé, adelantando que se trata de un multimillonario. Pero si esto es verdad, obviamente vamos a necesitar pruebas. Y Jorge Clarividente aseguró que las tiene. En su entrevista él mencionó, Todo lo que tengo en mis dos teléfonos, que gracias a Dios recuperé todo, toda mi información que tenía ahí, en mis teléfonos, lo voy a mostrar, para que ustedes vean quién es Montserrat. Pero a ver, hasta este momento todavía no entendemos una cosa. ¿Por qué está haciendo todo este escándalo tan pero tan público, dando entrevistas aquí y allá, dejando en evidencia a Sherlyn? En un momento te va a explicar él mismo por qué lo está haciendo. Jorge Clarividente aseguró que muy pronto va a dejar que las cámaras lo sigan, para que conozcamos su trabajo, ya que en este él apoya a muchísimas personas, por ejemplo dando despensas, o pagándoles las operaciones a diferentes personas. Él aseguró que trabaja tanto con energía buena como con energía mala, pero que al final de cuentas su trabajo, era hacer el bien. Hasta este momento Sherlyn no ha dicho ni una sola palabra acerca de esto, no ha dicho ni siquiera si es verdad o si es falso. Al parecer lo único que le importa a Sherlyn en estos momentos es el pequeño André, pero lo que más me importa a mí es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Jorge Clarividente? ¿En qué crees que vaya a terminar esta contienda? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, y también nos puedes ver a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelentísimo día, nos vemos muy pronto, bye. ¡Gracias!